Rosario Central enfrentando a River, vamos a ver el gol agónico de Larrondo, de cabeza se acababa el partido, en el último suspiro del compromiso, el Canaia logra el 3 a 3 el equipo de Coudet, lo hizo Marcelo Larrondo, ahí está el centro dos cabezazos en el área, terminan en gol, sí señor, lo hizo Larrondo, vence a Barobero Gracias por ver el video